Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos partido estelar Y es que el equipo de Pachuca se enfrenta al Toluca en la gran final Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like Denle me gusta a este video si creen que el equipo de Pachuca Sería el campeón y vencerá al equipo de Toluca También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de Pachuca O al equipo de Toluca Si no le vas a ninguno de estos dos equipos Comenta a qué equipo le vas Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis Y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Así que si tú no te lo quieres perder y lo quieres ver totalmente en vivo Aquí mismo por Youtube Suscríbete ahora mismo a este canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos en cancha del Estadio Hidalgo En la vuelta de la gran final Cuando el equipo de Pachuca reciba al Toluca Amigos, este partido se va a jugar a las 6 de la tarde Como recordaremos en la final de Hidalos Tuzos Vienen de golear 5 a 1 al Toluca Cracks, personalmente pienso que los Diablos Rojos del Toluca El equipo de Nachito Ambriz tiene con qué Y es por ello que yo creo que remontará el partido Ya lo dijo Nachito Ambriz Que se irá desde el minuto 1 a atacar Y a buscar los goles de la remontada Y bueno, sin duda amigos, no se espera un partidazo que no se pueden perder Y bueno, tu amigo que opinas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Cuál es tu pronóstico Y bueno cracks, la gran final entre el equipo de Pachuca y Toluca La podrás seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Fox Sports 2 También puedes buscarla aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción Te dejo un enlace, te dejo un link Por si no encuentras este canal Para que tú puedas ver este partido totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video No